aquí vamos a tener a estas personas vamos a preguntarle señora como se la pasó el día de ayer este en su día al bien de la madre y antes si me habla y usted señora flores si ya le dieron dinero pues vámonos a la vuelta seño vamos 7 de mayo no pues ya las vi ahorita las dos ya andan aquí turisteando pues ya traen dinero para dar la vuelta a ver señora 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 no más que quería preguntarle cómo se la pasó ayer el día de las madres bien que le dieron de regalo se escuchó medio raro pero está bien bueno pues mucho gusto que estén bien en felicidades adiós vamos a ver quién más nos encontramos este queríamos preguntarle qué tal se la pasó el día de ayer el de el día de las madres bien que le dieron sus hijos a ver cuéntenos pues hasta el domingo vamos a festejar porque mis hijos están en guadalajara andan en guadalajara ya que vengan todos van a ser una pachangona sí, sí, es grande ya está pues ya nos dijo eh, si escucharon este video pues va a salir en todos lados así que invito a todo Tepa no, no se crean ya está como a los 15 de Rui bueno pues muchas gracias amiga eh adiós felicidades eh amigazos a ver cuéntenme son pareja son hermanos son hermanos ok de casualidad usted señora tiene hijos bueno quería preguntarle qué tal se la pasó el día de ayer que le dieron sus hijos este de regalo flores, dinero, a ver cuéntenos si nos dieron mucho amor, cariño y todo y también usted celebró a su mamá sí, sí que le regaló a ver cuéntenos ah un ramo de flores un ramo de flores un ramo de flores salió una comida nos reunimos todos los hijos, hijas los que pudimos acudir me da y para que ella se diera a gusto ok doki bueno pues me da gusto que se le hayan pasado chido este que vienen desde San José verdad sí de San José este que tal las fiestas allá andan como del pedacito de cielo ah del pedacito del cielo que tal las fiestas para que nos acompañe la verdad son unas fiestas muy muy padres pues que las puedes disfrutar con a solas o con tu familia como sea es decir a gozar verdad que el mundo se va a acabar verdad ya dijo sí, con tu familia está todavía así de gente ok bueno pues mucho gusto que estén bien saludos hasta luego gracias adiós este, ¿qué les dieron? a ver cuéntenos ¿me los dieron? ajá pues a mí me regalaron unos chocolates unos chocolates para la dieta dice ¿y usted? a mí me regalaron unos zapatos me regalaron un suétercito de los que a mí me gusta uy antes si me habla ya quisiera yo que me regalaron eso unas sombras órale me regalaron una planchada para el cabello no pues todo se echó la mercancía todo ya está pues pues mucho gusto y que estén bien felicidades en su día adiós señora ¿cómo le va señora? bien este, ¿qué tal? el día de ayer ¿cómo se la pasó? muy bien ¿cuántos hijos tiene? siete siete ¿y cuántos le dieron cosas? esos siete todos ¿qué le dieron? de todo flores una virgen de Guadalupe ay es todo si pensaron en la virgencita es todo bueno pues mucho gusto que se la haya pasado chido excelente gracias vamos a ver voy a comentarte ayer ya ves que fue el día de las madres imagino que tú no eres mamá estás muy joven no este pero ¿qué le regalaste a tu mamá? a ver, cuéntanos ¿o cómo te la pasaste con ella? bien bien estuvimos ahí celebrando con la familia juntos ok ¿sí le regalaste algo a tu mamá? sí claro a ver segura está saliendo en tela amiga no si al rato tu mamá te echa carrilla y te dice no es cierto sí, ¿verdad? no, pero sí ¿qué le regalaste? a ver, cuéntanos le regalé un anillo ay es todo no, pues antes si me hablas bueno, ya está amiga sale adiós saludos